Ay, 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 mamita, ay, ay, velen por Dios Yo no sé lo que me pasa cuando te siento llegar La sangre se me alborota sin poderlo remediar Y siento que el corazón ya se me quiere parar Ay, 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 mamita, ay, ay, velen por Dios Yo no sé lo que me pasa cuando te siento llegar La sangre se me alborota sin poderlo remediar Y siento que el corazón ya se me quiere parar Ay, 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 velen, ya no me hagas padecer Ay, velen, 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 ya no me hagas padecer Ay, 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 velen, ya no me hagas padecer La sangre se me alborota, velen, cuando me vas a besar Ay, 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 velen, ya no me hagas padecer Ay, mamita, cariño, Dios, que me quiere a mi ilusión Ay, 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 help y bebé Ay, 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 mij, ay, solen Ay, ay, ay,érie Ay, 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 si Ay, 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 amor Ay, 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 por beso Ay, ay, qué rico, qué rico, tu bebé Ay, 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 mi garacito Ay, Belén, 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 ya no me hagas padecer Ay, 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 Belén, ya no me hagas padecer Yo no sé lo que me pasa, Belén, cuando te siento llenar Ay, ay, Belén, ya no me hagas padecer Ay, papito, cariño mío, que me quiere a curruño Ay, 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 Belén, ya no me hagas padecer